Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros que cuando los abro Perfecto distingo el negro del blanco Y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes el hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa y me ha dado el llanto Así yo distingo dicha de quebranto Los dos materiales que forman mi canto Y el canto de ustedes que es el mismo canto Hola a todos espero que hayan disfrutado este pedacito de canción es una canción Bellísima yo les recomiendo que la escuchen completa La van a encontrar en internet fácilmente ya que su compositora Violeta Parra es una De las compositoras más importantes de todo el panorama musical del continente americano Además de que fue una ceramista, escultora, pintora Era de verdad una gran mujer polifacética Decidí hacerle este mini videito Cantando Para invitarlos a todos los que viven aquí en Miami Mañana sábado 8 A esta dirección que les voy a dejar por aquí Ya que me voy a estar presentando Voy a estar cantando allí Y para los que no puedan ir Pues muy facilito Se suscriben a este canal Que es mi canal de los vlogs Y ahí les voy a estar subiendo un videito Con todo lo que acontezca Los invito también a pasar por Facebook Que allí siempre estoy conversando con ustedes en tiempo real Y que me agreguen en Instagram Que ya tengo Instagram Y allí pues ya saben Les voy dejando foticos de todo lo que vaya pasando Un besito bien grande Y nos vemos en el próximo video Y el canto de ustedes Que es el mismo canto